A usted muchas gracias por estar con nosotros con TN23, esta nueva opción de noticias y programas de contenido que usted tiene en su televisión, pero también en su sistema digital. Estamos en la página chapintv.com, también transmitiendo en directo toda nuestra programación. Ahora, iniciamos este espacio de 30 minutos del rostro de la noticia. Temas importantes para nuestra sociedad son abordados por expertos en esta franja y en este caso hablaremos de uno muy importante, la generación de empleo en Guatemala. Hay muchos esfuerzos, hay muchos programas, pero no todos están funcionando como debieran. Algunos de ellos sí y de ellos vamos a conocer hoy en este programa porque nos está acompañando Minoshka Linde. Ella es gerente del sector de Contact Center y BPO de AGEX porque es la Asociación Guatemala de Exportadores. Bienvenida. Gracias, Víctor, por tenernos aquí y darnos la oportunidad de mostrar al pueblo de Guatemala lo que podemos lograr todos juntos si queremos darle empleo a nuestros jóvenes. Gracias entonces nuevamente por estar con nosotros para que empiece por explicarnos entonces cómo es este esfuerzo, cómo nace, qué es lo que se ha logrado de parte de ustedes para generar empleo. Ok. Realmente el esfuerzo nace desde hace cinco años. Fundesa inicia a hacer un análisis de las industrias que pueden cambiar el país. Como tú sabes, en Guatemala hay muchos jóvenes. El 40% de nuestra población es menor de 30 años. Y si tú ves nuestro bono demográfico, comparado a todos los países de Latinoamérica, somos el país que va a seguir creciendo en gente joven hasta el 2020. Es en el 2020 donde se da vuelta la pirámide. Esa variable tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que al haber tanta gente joven, podemos atraer inversión extranjera directa, diciéndole a las empresas que recurso humano está disponible. Ahora, el reto es, si no hay esa inversión extranjera directa, cómo generamos trabajo para nuestros jóvenes. Entonces el proyecto inició dentro de la mesa de competitividad buscando industrias que pudieran generar empleo. Se hizo un análisis por la filma de Alberg y la industria de contact centers y BPO salió dentro de las industrias prioritarias. ¿Por qué? Porque es una industria que da empleo a muchísima gente joven. Podríamos decir que el 70% de nuestros jóvenes están entre 18 y 29. Sigo llamando jóvenes a los de 35, ¿verdad? Porque estamos jóvenes. Pero, además, es una industria que tiene gente que no ha estudiado una carrera necesariamente. Algunos sí, pero les ofrece oportunidad de empleo a jóvenes que se están graduando de bachilleros, de maestros, de peritos, con un salario excepcional. ¿Verdad? Los patojos pueden llevar a su casa el mismo salario que un ingeniero después de estudiar cinco años. Entonces, realmente, este análisis hace comparativas con países como India y Filipinas, Colombia, que han cambiado su pirámide socioeconómica a través de esta industria. Y, además, ve que es importante el crecimiento porque ya nos empiezan a visualizar los inversionistas. Entonces, así es como da inicio. ¿Cómo ha crecido, entonces, esta parte que genera tanto empleo en Guatemala? Mira, hoy la industria realmente tiene 39.000 jóvenes trabajando. De estos 39.000 jóvenes, el 85% está haciendo trabajo en inglés, otro 15% está haciendo trabajo en español para empresas locales. Estamos generando como industria 635 millones de dólares. Realmente, el crecimiento del 2009 al 2015 ha sido de tres veces el tamaño de la industria. Eso es debido a que los que están trabajando lo están haciendo muy bien. No es solamente porque sí, sino que hemos demostrado a nivel guatemalteco que podemos mantener esos estándares internacionales de estas empresas. Entonces, es una industria muy importante, pero puede crecer tres veces más. Nosotros, como país, comenzamos al mismo tiempo que Filipinas, esta industria. Sí, yo comencé en esta industria hace 16 años. La primera vez que estuve trabajando como gerente de mercadeo de uno de los contact centers. Y, al mismo tiempo, empezó Filipinas. Tenemos una demografía similar. Ellos son una colonia española y el español era muy importante. Y su tagalo era el primer idioma. Y nosotros, español y lenguas. Sin embargo, ellos hoy tienen un millón de empleos en industria. Y nosotros solo tenemos 39 mil. ¿Por qué? Porque ellos pusieron en marcha programas estratégicos para generación de empleo para los jóvenes. Y es el mismo camino al que estamos siguiendo. Y en cinco o seis años queremos triplicar el número que tenemos el día de hoy. Ellos hicieron algo bien. ¿Nosotros hicimos algo mal entonces? Realmente no creo que hayamos hecho algo mal. Creo que dejamos de ver la oportunidad. Dejamos de ver esa gran oportunidad que teníamos como país. Tal vez no tomamos las decisiones correctas. Todavía hay leyes en el Congreso que siguen sin estar aprobadas. Entonces, realmente necesitamos también toda la parte legislativa que sostenga el crecimiento de la industria. Entonces, también los inversionistas se paran un poco en seguir invirtiendo cuando no hay estos incentivos. ¿Es esta parte el sector más pujante en este momento de Guatemala en cuanto a crecimiento? ¿O hay otras? ¿En qué escala está? Mira, el sector de servicios es un sector de muchísimo crecimiento a nivel mundial. Es el de mayor crecimiento a nivel mundial. Nosotros no estamos creciendo al mismo ritmo que el resto de los países. Sí, hay países que han tomado ventajas como India, Filipinas, Colombia, sin ir muy lejos. Países tan chiquitos como Uruguay, ¿verdad? Pero sí vamos a un ritmo extraordinario en la industria de contact centers y BPO dentro de la industria de servicios en Guatemala es la industria de mayor crecimiento. Verá muy por arriba del resto de las industrias, pero la idea es que también nosotros generemos crecimiento en las industrias indirectas. ¿Qué está haciendo el empresario guatemalteco para adaptarse a los estándares? Es decir, ¿ya hay certificaciones a favor de empresas guatemaltecas? Sí, mira, realmente en la industria de contact centers y BPO, la gran mayoría que tenemos son multinacionales, ¿sí? Que tienen presencias en distintos países del mundo. Sin embargo, dos de las empresas líderes son guatemaltecas, una con más de 6 mil empleados y la otra muy similar atrás. Y han logrado hacer esas certificaciones que se necesitan para atraer clientes de primer nivel, porque realmente esta industria es una industria que atiende al cliente de mi cliente. Por eso es que es terceriza el servicio. Desde el punto de vista del colaborador, ¿hay estabilidad en estas empresas? Mira, hay mucha estabilidad porque hay mucho crecimiento, ¿verdad? En general, la industria de contact centers a nivel mundial maneja una rotación de un 5% mensual, muy similar a la rotación de los bancos, ¿verdad? Ya en la industria de servicios se da esa rotación, sin embargo, debido a que no hay muchos otros trabajos que ofrezcan el mismo nivel salarial, en Guatemala la rotación ha reducido, ¿verdad? Porque la verdad que nuestros jóvenes no tienen muchas otras opciones del mismo nivel, porque los chicos no solo ganan bien, sino que se les trata de una manera extraordinaria. Yo me atrevo a decir que tienen una mejor oficina que la nuestra. Sí, tienen aire acondicionado, tienen doctores en el site, tienen restaurantes en el site, comida subvencionada, programas de salud, programas de ejercicios, o sea, de verdad, les cambia la vida. Ya nos habló de que muchos de ellos dominan el idioma inglés. ¿Qué otros están siendo requeridos en este momento, o solo el inglés? Mira, hay servicio en otros idiomas, estamos sirviendo en portugués, estamos sirviendo en alemán, también estamos sirviendo en lenguas mayas, en unos contact centers, pero realmente el mercado más grande para Guatemala es Estados Unidos, ¿verdad? Dos, el idioma mundial de los negocios es el inglés. Entonces, es allí donde nos tenemos que enfocar si queremos seguir creciendo. Volvamos entonces, o remarquemos en el idioma inglés, ustedes reclutan muchos jóvenes, según lo ha dicho, recién graduados, pero ¿les alcanza el nivel de inglés que les da el sistema educativo nacional? ¿Hay que reforzarlos o son personas que han ido a otros cursos externos, fuera de donde estudiaron? Las tres cosas. Inicialmente sí nos alcanzaron. Sí, hace cinco años estábamos contratando el 80% de la gente que llegaba con nosotros. Hoy, como industria, estamos contratando únicamente un 20%, porque la pirámide se ha dado vuelta. Ya no hay tanta gente disponible, ya tenemos 39 mil, ¿sí? Y lastimosamente el sistema educativo no nos da el nivel de inglés que necesitamos y algunas academias tampoco. Pero tiene que ver mucho con la forma en la que enseñamos el inglés en Guatemala. No enseñamos el inglés para que la gente hable, sino para que la gente gane exámenes y para que lea, ¿verdad? Y por eso es que hemos puesto mucho esfuerzo y mucha inversión en poder crear programas que nos permitan emplear a un mayor número de jóvenes. ¿Qué nos puede comentar? Porque ustedes hicieron algunos estudios muy importantes para llegar a estas conclusiones. Ustedes han hecho muchos estudios sobre el nivel o la escala salarial del guatemalteco en general. Sí, esa es la parte que no me gusta, Víctor. La verdad, aquí tengo mi chivo porque no me lo sé 100% de memoria, pero no me gusta porque es triste. Yo tengo un joven adolescente y realmente en ese momento de la adolescencia el joven cree que tiene el mundo en sus manos. Cada año nosotros graduamos entre 180 y 200 mil jóvenes de bachilleros, maestros. Y ellos creen, porque lo he visto cuando entrevisto a los jóvenes, que tienen un trabajo. Pero salen a la realidad y después de que pasan y entregan 20, 25 currículums, no hay oportunidades para ellos. Verá, más del 35% de los jóvenes en Guatemala están en su empleo. Entonces, imagínate, cada año nosotros grabamos 180 mil jóvenes. Y el país genera, según datos de PRONACOM, únicamente 35 mil nuevos empleos al año. Sí, entonces realmente yo creo que no se trata de poner únicamente leyes para que no haya migración y los coyotes y etcétera. Sino es realmente darles oportunidades. Porque nuestros jóvenes no se quieren ir. Ellos quieren quedarse en su país, quieren quedarse con su familia. Pero no les damos oportunidades. Entonces, fíjate que realmente en Guatemala hay alrededor de 5.6 millones de personas trabajando. De estas personas, el 86% está del salario mínimo hacia abajo. ¿Sí? Y solamente un 14% está ganando más del salario mínimo. Entonces, estos son los datos que yo te digo que son tristes en un país. Esta es información que nos la da en COVID. ¿Verdad? La PEA al total son 6.4 millones. Y como 5.6 están abajo, el salario mínimo, 850 mil están arriba. Yo te lo puedo dar si lo quieres. Sí, es lo que en este momento vamos a ir a la pausa, pero tenemos muchos datos que tienen en este momento pendientes que vamos a conocer en la siguiente parte. Estamos conociendo entonces hoy sobre las posibilidades de empleo de los guatemaltecos y esta industria que está pujante y creciente, que le da mucho empleo a los jóvenes, los contact center, de lo cual volveremos a hablar en el siguiente bloque. Ahora regresamos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Tema muy importante para hoy, la generación de empleo, especialmente para los jóvenes guatemaltecos. Miles se gradúan cada año y no todos tienen una posibilidad. Por eso hay instituciones, entidades que están tratando de generar empleo. Pero ¿cómo son los resultados de este esfuerzo? Estamos conociéndolo hoy. Nos sigue acompañando Ninox Kalinde, gerente del sector de contact center y BPO de AGEX, porque es la Asociación Guatemala de Exportadores. Nos quedamos pendientes con unas cifras que usted está considerando muy dramáticas respecto a empleo, a ingresos y a igualdad de género. Sí, sí, realmente después les voy a dar la buena noticia. Ahorita estamos en la parte que es choqueante, pero creo que es importante que los guatemaltecos estemos todos conscientes de nuestra realidad. Y que los guatemaltecos que hemos de alguna manera tenido oportunidades distintas, tengamos un cierto sentido de responsabilidad social y empresarial con el resto de los guatemaltecos. Yo siempre me he cuestionado cuántas mujeres en Guatemala tienen la oportunidad de siquiera escogerlo. Y no digamos ser autosuficientes. Y esto, datos no lo dicen. O sea, la mediana de ingresos por género en Guatemala está en 1.500 las mujeres, en 1.200 las mujeres. Y tenemos mujeres que están con 500 que sales al mes en el empleo. Es informal, ¿verdad? Pero eso es lo que están ganando. Y es sumamente choqueante. Y si vemos la mediana de ingresos departamental, pues en Ciudad de Guatemala sí, el salario mínimo son salario mínimo. Pero tenemos Escuintla y otros departamentos del país en el que el salario mínimo es de 1.100 que sales. Entonces, creo que no es solo hablar de canastas básicas y demás, sino es de ver qué hacemos. Es como dejar de quejarnos y de esperar. Y es realmente lo que nosotros como industria hemos hecho. Las empresas de los contact centers y BPO que están agremiadas en la comisión de contact centers y BPO, como te dije, la gran mayoría son multinacionales. Y ellos tienen la opción de crecer aquí o crecer en otro país. Y muchos de ellos han tenido que moverse a otro país. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Colombia. Pero hoy se unen y hacen una apuesta. Hacen una apuesta por Guatemala, han invertido más de 3.5 millones de quetzales solo en este año para echar a andar proyectos que van a cambiar esta realidad. Que nos van a permitir en cierto porcentaje contribuir a que nuestros jóvenes, que son nuestro futuro, tengan una vida distinta de la que les pudiéramos ofrecer. Ustedes ya están caminando con algunos proyectos, pero ¿qué más viene? ¿Qué metas se han trazado y a qué plazo? Ok, mira, realmente nuestra meta es quintuplicar la gente que está capacitándose en inglés. Estamos haciendo ya estrategias muy claras. Tenemos alrededor de 39 mil jóvenes operando. Quisiéramos en el 2021 tener 100 mil jóvenes trabajando y eso es solo empleo indirecto. Aparte generamos empleo indirecto en 2.5X, que también es muy importante, pero lo que nos hemos trazado es un mapa de ruta, una hoja. Hoy vamos a llegar a estos jóvenes que llegan a querer trabajar con nosotros y que no les podemos dar trabajo. ¿Sí? Que les tenemos que decir, mira, no. No, hemos desarrollado una metodología de 400 horas presenciales totalmente intensiva, 8 horas, 10 semanas, para elevar el nivel de inglés de los jóvenes. Estamos ya no solo en el desarrollo de la metodología, sino que ya pusimos en marcha el primer programa para los maestros, porque necesitamos también crear maestros que conozcan la metodología. Tenemos ya 21 maestros graduados y hemos logrado hacer alianzas estratégicas con entes muy importantes, como es INTECAP y AGEXPORT. En INTECAP hemos iniciado a formar jóvenes ya en este proyecto con un costo muy atractivo. Realmente se está subvencionando de gran manera el costo del curso, porque es un curso que genera empleo. Y después el INTECAP recupera los ingresos del salario de estos jóvenes, ¿no? Entonces, la idea es invitar a más jóvenes a que vengan a formar, a tomar estas clases. ¿Para quiénes está dirigido? Para aquellos que tienen un nivel intermedio bajo, ¿sí? Y que quieren tomar el reto de 8 horas diarias de clase, porque no es necesariamente fácil. Requieren mucha disciplina, ¿sí? Y ganas. Pero eso es lo que ves en los patojos, ¿verdad? Los chicos nos dicen, esto puede cambiar mi vida. Entonces, ingresan en el curso, después de 10 semanas se les evalúa y tienen una seguridad de empleo allí. ¿Verdad? No es que estudien y no sepan qué va a pasar con ellos. ¿Verdad? Es saliendo del curso, llegando al nivel mínimo y teniendo un trabajo. Hicimos ciertos estudios de los jóvenes que tenemos ahorita en el programa. Y primero son de zonas de riesgo, ¿sí? Tenemos muchos jóvenes de Misco, de Villanueva, de Boca del Monte, de Amatitlán, de zonas 18, zonas 6, zonas 25, zonas 21, que han decidido cursar, ¿sí? Este cambio de vida, digamos. Adicionalmente son, la mayoría tiene menos de 25 años, está alrededor de 65, menos de 25 años. Y el ingreso familiar de estos jóvenes está alrededor de 6,500 quetzales. El ingreso familiar, el que aportan todos. Y tú te puedes imaginar que este chico, después de 10 semanas, va a obtener un trabajo. Y después de un mes va a llegar con un salario mínimo, mínimo, de 6,000 quetzales, a entregar un cheque a la casa o a compartir un cheque a la casa que va a duplicar el ingreso familiar. Eso no es solamente dinero, eso da estabilidad, da seguridad. Tú debieras de ver cómo estos chicos cuando ya están trabajando, buscan el bienestar familiar, ¿sí? Que cambian el techo de lámina, ¿sí? Es un cambio, ¿sí? Es un proyecto, como te digo, intensivo. El otro año queremos crecer en 1,500 jóvenes. Ya tenemos un plan para darle esta posibilidad de trabajo con estudios previos a 1,500 jóvenes. Vamos a comenzar a partir del 1 de febrero. Comienzan las primeras clases del próximo año. Pero realmente quisiéramos poder llegar aún más, aún más jóvenes. ¿Para qué estos jóvenes que usted menciona ingresen a este curso específico? ¿Ya tienen que haber sido reclutados entonces por alguna de las empresas? Inicialmente, este es el proceso que tenemos, ¿verdad? Los chicos tienen que ir a las empresas y decirles que, ¿verdad? Las empresas que van para el curso, ellos los evalúan. Sin embargo, el próximo año vamos a tener las dos fuentes de reclutamiento. Una es a través de los contact centers y otra es a través de la misma academia. Pero la idea es, en las primeras clases, hacerlo a través de los contact centers para que los chicos tengan la confianza del empleo. Porque el empleo está ahí. Pero como es algo que no se conocía, ellos necesitaban palparlo. Ellos necesitaban salir con una carta que decían, si yo llego a este nivel, yo puedo regresar por trabajo. Ya cuando el mensaje haya llegado a muchos, va a ser más fácil para nosotros. Porque vamos a poder abrir dentro de la misma academia un área de reclutamiento donde se evalúan a los jóvenes y de una vez se van para el programa. Y después, al terminar, ellos deciden con quién se van a trabajar. Pero la parte de confianza es algo que al guatemalteco le cuesta. Si nosotros solo lo decimos de palabra y ellos no llevan el documento y no fueron a conocer a dónde van a ir a trabajar, no se sienten cómodos. Recién se graduaron en octubre y noviembre miles de jóvenes. Otros estarán por graduarse el año entrante y otros están por escoger una carrera. ¿Qué sugerencias les tiene usted a cada uno de ellos? ¿En qué deben hacer énfasis? ¿Qué es mejor que estudien? Realmente, a los que están por graduarse, yo les diría que empiezan desde que están ahorita en el colegio a mejorar su nivel de inglés. Mira, el inglés es el idioma de negocios en el mundo hoy. Hay un libro muy bonito que se llama The World is Flat de Thomas Friedman. Y él lo escribió hace seis años y él habla como ahora y el mundo no es redondo, es plano. Porque por las telecomunicaciones yo puedo estar en WhatsApp hablando con alguien en China en el mismo momento. Entonces, nosotros como economía tenemos que salir a dar servicios hacia afuera. Entonces, el idioma inglés es la base. A los jovencitos que se enrolen en diferentes academias desde ya, que empiecen a escuchar música en inglés y que también se sienten a ver qué oportunidades hay. Realmente cuando uno es joven sueña mucho. Y qué lindo, la verdad es que yo quisiera poder regresar y tener esa capacidad de soñar de esa manera. Pero que empiecen a buscar cuál es ese futuro que quieren. Y la formación es muy importante. Igual para la gente que está en la universidad, pues qué bueno que tiene una oportunidad extraña en la universidad. Eso también abre puertas. Y un empleado bilingüe en cualquier gerencia gana un 40% más que un empleado que no es bilingüe. Entonces, creo que también ese sería mi consejo. Al final, creo que los idiomas en general le dan un valor agregado a cualquier persona. Verá, ya no estamos cerrados en un mercado chiquito, sino en un mercado grande. Tenemos un minuto para sus consideraciones finales y también para invitar a los jóvenes, pero también decirles a dónde pueden o deben dirigirse, a dónde buscar información. Ok. Mira, realmente mis consideraciones finales es, necesitamos que se sumen a esta iniciativa más actores. Sí, agradecemos el apoyo que nos ha dado el Ministerio de Economía, por si no, no hubiera sido posible tener este proyecto a través de empleo juvenil, la export y la industria, pero necesitamos que se sumen más. Yo quisiera ver un proyecto país como lo ha hecho Colombia. Entonces, necesitamos que se sumen, ¿sí? Que se aboquen con nosotros y que digan cómo puedo participar. Especialmente los medios como ustedes, ¿sí? Los medios son muy importantes para nosotros. Que nos ayuden a hacer una campaña que diga el inglés puede cambiar tu vida. ¿Sí? Porque realmente hoy, por mil quetzales, el joven puede ir a INTECAP y tener un curso de 10 semanas. Y aparte solo tienen que comprar su libro, ¿sí? O sea, es muy fácil. Y dónde contactarse, realmente ahora estamos en la época de social media, ¿verdad? Creo que a través de nuestra página de Facebook, los chicos pueden estar viendo toda la información. La pueden buscar, es FS, Certification for Call Center Representatives. Está todo en inglés porque esta es la idea, pero si ponen FS, mayúscula, Certification, pues nos pueden encontrar. Creo que es una excelente forma de comunicarse con nosotros. Y además, pues si quieren llamarnos, igual les puedo dar el teléfono de información, ¿verdad? Que es 24-22-36-19. En este teléfono también les podemos informar. Y más que a los jóvenes, a los papás. Los papás hemos invertido 15 años en los estudios de nuestros hijos. Nos hemos dejado de poner y de comer por darles un estudio. Si realmente quieren darle el último empujón a su hijo, enséñenle inglés. Invierta ese último poquito porque realmente su hijo va a poder tener un cambio y va a poder cumplir muchos sueños que no puede cumplir de otra manera. ¿Verdad? Con esta información le agradecemos, Ninoshka. Gracias, mucho gusto, Víctor. Y por favor, ayúdenos a llevar la palabra y a llevar la voz que sí hay oportunidades de cambio en este país y no todo es malo. Gracias, entonces, nuevamente. Y ahí está quedando este mensaje para todos los guatemaltecos, nuestros televidentes y en todo el mundo a través de Internet sobre las posibilidades de empleo que si bien pueden verse reducidas en Guatemala, también hay muchas. Solo debemos saber buscarlas como hemos visto en este programa. A usted le agradezco la sintonía, lo invito a quedarse en esta frecuencia, TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.